¡Suscríbete al canal! La visión es lo más importante, el sueño es lo más importante, el pedir es lo más importante, porque al que pide, se le dará año. ¿Algún de ustedes algún día soñó con darle un mejor estilo de vida a sus papás? Yo te quiero invitar a que vuelvas a soñar, atrévete a soñar otra vez. El hombre quiere de alguna manera darle lo mejor a su familia, yo estoy seguro de eso. El hombre, la meta más grande de un hombre es ser el héroe de una mujer. Algo que a mí algún día yo estaba sentado y ya dije, ¿sabes qué? Si ese loco se sube y patina y anda patinando ahí arriba, yo algún día me voy a subir en mi moto y los sueños se hacen realidad. Y llega y tus sueños se van a hacer realidad.